hola gente de youtube tienes un teléfono viejito pasadito desactualizado no importa la marca no importa si es un teléfono o una tablet la idea es que cuando abres el youtube no te cargas los vídeos de plano no te abre ningún vídeo tele arroja un error estando conectado obviamente a internet al wifi y tienes internet y de plano no te abre en este gran vídeo tutorial te vengo a enseñar cómo lograr solucionar este problema en este tipo de teléfonos que no cargaba vídeos en youtube entonces la gente formate el teléfono hizo de todo y de plano no podían en este vídeo repito te voy a enseñar lo primero que tenemos que hacer gente es conectarnos a internet una vez conectados a internet vamos a ubicar el play store esta palomita esta aplicación ahí vamos a entrar y aquí gente aquí en la lupita vamos a bueno en esta aplicación mente previamente primero te tienes que registrar previamente primero te tienes que te tienes que registrar con tus datos generales un correo y ya cuando te abra la aplicación ahora sí en la lupita vamos a buscar una aplicación que se llama servicios de google play entramos ten en cuenta que este es el logotipo de dicha aplicación mira salen y ten en cuenta que se puede llamar o nombrar distinto depende de tu teléfono en este caso se llama servicios del proveedor pero en algunos teléfonos viene en inglés se llama place google play services o gol los servicios de google play es lo mismo sale tú fíjate logotipo en este caso se llama servicios del proveedor allí entramos y tenemos que actualizar esa aplicación esa es la principal causa que te genera ese error la desactualización de esta aplicación tienes que actualizarla si de plano no te deja actualizarlo por este medio hazme en los comentarios y te voy a mandar directamente la aplicación actualizada para que la instales en tu dispositivo y ya pueda solucionar el problema sale pero yo ya la actualice repito vamos a ya cuando la actualice vamos a darle aquí la lupita y ahora vas a buscar el youtube youtube y también tienes que actualizarlo en mi caso pues yo ya la actualice también la aplicación de youtube tiene que estar actualizada unas que ya la actualice también tras la lupita nuevamente y vas a buscar ahora los el google play google play o play o play o play store que es lo mismo si por aquí en este listado localizas el play store que viene siendo esta esta palomita esta flechita play store tienes que actualizar esa aplicación también sale si no te aparece aquí en este listado aquí pues simplemente omítela y ya a partir de ahí gente ya intenta vas a ubicar el youtube y te darás cuenta que ya va a cargar los vídeos y que ya va a abrir la información de youtube salen si los servicios de google play están desactualizados muchos de las funciones de tu teléfono dejarán de funcionar es por eso que deben de estar actualizados los servicios de google play esa es la raíz del problema gente cualquier cosa que no puedas házmelo saber en los comentarios dime qué versión de android tiene tu teléfono y toda la cosa y pues yo te puedo ayudar un poquito en eso bueno gente nos vemos ánimo no olvides apoyar al canal